Y ella, del mundo de la moda, es una actriz. ¿Quieren saber de quién se trata? Aquí va. Soy Ariadna Gutiérrez, soy modelo y soy actriz. Tengo muchas pasiones. Viajar por el mundo, andar a caballo y, por supuesto, una moda. Ariadna es conocida porque casi es Miss Universo. Dos, soy tosi y fácil, a menos que algo o alguien me saque de mis casillas. Atención, caballeros, porque Ariadna tiene con el corazón libre, abierta a conocer al amor de su vida. El único tema es que tiene gustos muy particulares. Mis amigas me dicen que tengo súper mal gusto, porque de los hombres el físico no me trae. Con los nervios a tope y las emociones a flor de piel, Ariadna está lista para entrar a la Casa de los Famosos, para demostrar hasta dónde puede llegar. Siempre he tenido metas importantes y grandes en mi vida. Esta no va a ser la excepción. Soy Guti Carrera, actor, modelo y conductor. En todos los equipos que participé, fui capitán. Pero aquí, a la Casa de los Famosos, no vengo a ser capitán, vengo a ser líder. Además de ser amante de los animales, Guti asegura ser un estuche de monerías. ¡Atención, chicas! Está total y completamente soltero. Soy enamoradizo, pero también me desilusiono muy rápido. Ahora, siempre, siempre estoy abierto al amor. Veremos qué hace Cupido ahí adentro. Disciplinado, ordenado, metódico. ¿Alguien le avisó que en mi casa va a convivir con 22 famosos más? Algo que tienen que saber de mí es que no me gusta el desorden. Es más, me irrita. Ah, y otra cosa. Tampoco me gustan los chismecitos. Ojalá que en esta casa reine la paz y la mañana. Guti llega a la cuarta temporada de La Casa de los Famosos para demostrar de qué está hecho. Las mujeres son mi debilidad, pero también son sinónimo de problemas. Si me dan a elegir entre el amor o el dinero, ya saben la respuesta. Me quedo con el dinero. Y así, Giovanna, Ariadna Gutiérrez de Colombia y Guti Carreras es ecuatoriano. Guapísimos, de verdad, parecen una pareja, parecen una pareja de verdad de telenovela ustedes dos. Mi querido, por favor. Voy por atrás, voy por atrás. Vente por acá, Guti. Tengo que empezar contigo, mi querido Guti. Te cuento que te voy a tener que romper el corazón. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Ya tan rápido? Sí. Porque Ariadna Gutiérrez. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque Ariadna Gutiérrez.